y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos de nueva de milán de yo creo que esto ya está dejo las cuchillas puestas nada voy a pagar porque gastar energía tontamente ahí estás amparado digo me equivocado en molaría tener los paneles solares para ponerlo bueno estamos en la mañana del día 62 no creo que tengamos puntos y tenemos un puntualidad que aún tenemos la penalización de la última muerte y yo estaba pensando en seguir subiendo por aquí intelecto no en aparten ingeniering que era lo que nos subía más experiencia de las trampas eléctricas seguiremos subiendo que más podríamos ver por aquí bueno de verdad y todo eso sí que me da lo mismo ya seguimos viendo intelecto ahora bueno el otro día es que lo que más me di cuenta bueno tenemos cinco botiquines estaba pensando digo vamos jodidos de curas vamos a llevarnos también un poquito de esto llevo aquí un montón de porquería que vamos a vender ahora mismo y si tiene alguna esta pues así que mejor si alguna bendita y demás y ya no sé qué hace esto para o no 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 bueno vamos a tirar por aquí porque no sé cómo yo me envicio pero luego no puedo jugar en un par de días y entonces vuelvo y tengo que volver a quedarme con la copla de las cosas vale de acuerdo pues bulleche y si 500 bulleches y eso está muy bien pero es que estaba yo quemando aquí bueno como ahora nos vamos vamos a seguir quemando esto estaba yo ahí quemando balas balas de las otras de las que las que no utilizamos de la de la ms7 y demás porque no lo utilizamos o sea que podemos sacarle aquí un buen partido un buena cantidad de bra para hacernos buena munición y creo que me va a llevar otro stack porque está en la que más me jodió que me quedé sin munición de la magnum y bueno pues está el girocopter abajo vamos a ir hoy vamos de dime que no está lleno de porquería que me conozco me cago en satana bendito vamos a entregar vamos a entregar la misión no bueno vamos a vender cogemos una misión y vemos a ver qué tiene que tiene a la venta nuestro amigo hecho el es pera yo por supuesto si se me va la pinza el partition 37 mil callifantes que tenemos ahí uno ha montado encima del otro bueno pues ahora sí que podríamos echar por aquí un vistazo a ver qué yo qué sé esto ya está por comprarme los libritos esto ya que no este oye por no los compramos este equipo de interés y que no vas a tener una auténtica porquería bullet tips 107 es que para que me hace pullet y si tengo un montón munición de ap granadas de explosión es que bueno si no a las malas pues sí que nos podríamos gastar las perras en esto para cocinar en munición si no tenemos nada mejor en que gastarlo pues que mejor que en munición no un poquito más de pegamento que nos va a venir espectacular escribe el mod que no lo podemos aclarar nosotros que lo aprendimos a hacer el otro día es que no tiene no tiene nada que me interese pues creo que voy a invertir en munición no porque ya que estamos pues que mejor es el esquema y además me los hice ya estaba yo ahí pensando bueno pues mira vamos a tirar por las granadas de contacto a lo mejor no vienen incluso bien para el día de hoy y es que vamos a comprar si es que podemos comprarnos la gasolina si es que porque me podría dar una buena ruta de sí pero si es que lo que más necesito es hacer él es hacer el burro es no quedarme sin munición y sin curas en el trader ese es ese es el problema bueno que tienes por aquí salmón de pasta te gusta te gusta la pasta esto también el charnol chili 3 y candy para que comprarlo si no lo vas a utilizar para él me la va me las compré las tres ahí está en otro culito dulce venga vale y un school que hacer que también nos viene muy bien por venga ya hemos hecho omisión y hemos pillado la misión de no sé si se ha dado cuenta de vanity tower la que tenemos ahí al lado pues mira macho vamos para allá no se me hubiera molado alguna no es que no sé si nos va a dar tiempo no me hubiese molado ahí una infestación de esas hay potentorras pero he visto esa que estaba ya al lado digo pues mira no tengo que viajar ni tengo que hacer nada además el otro día avanzamos hoy un poquito yo creo que es un sitio que está guay lo único que es que es que son largas las putas tier 5 huy ha dicho una palabrota así el otro día en el capítulo anterior editando lo digo madre mía si no me si no me hacen la pinta lo de youtube es porque no quieren ver vamos a hacer una cosilla ya que estamos vale no llevamos nada voy a guardar las cosas voy a echar un vistazo porque no me falte nada bueno te repetir no está mal vamos a guardar aquí los bufos y demás aquí las latitas y si es que nos vamos a ir casi casi que sí que ya mira si estamos en casa y nos ha marcado de la gela de la visión muy bien bueno munición no aquí esto por aquí para la horda no he vendido el oro qué curioso aquí no tengo cosas de relacionadas con vehículos porque te lleva la gasolina si voy aquí al lado también y aquí tenemos aún un montón de cosas me he llevado básicamente todo lo que más he podido hemos hecho ya hace no lo hemos hecho antes que vamos que soy creo que había más vamos a crecer lo hay alguien dando el follón no nos van a dejar no nos van a dejar en paz o no pilló este mozco por pillar alguno esto por aquí esto por aquí ok pues vámonos a ver quién está por aquí bueno sabéis lo que lo que me gusta por lo menos que sé que sube en el sube en el camino y me habéis dicho la buena de elena que siempre me da buenos consejos porque escucho las trampas moverse si están apagadas que ponga que pongamos un refuerzo debajo y luego también un plan b también me la recomendó chacal y la verdad es que si antes siempre solía hacer un plan b por si todo salía mal como una especie de segunda pseudo hoy no cogió que quería coger madera como una segunda anti hordas vale por si acaso todos iba a tomar por saco pues que mira una cajita pues por lo menos que que pudiéramos aguantar un poquito que no fuera todo pánico y locura pero últimamente eso me he vuelto cómodo bueno por aquí creo que ya el comienzo de la misión era una auténtica locura así es que vamos a cruzar los dedos que no sea esto muy 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 doloroso estará grande estará larga bueno ya que estamos hoy me traído el pastel este vamos a poner la cajita y vamos a guardar cosas que no necesite la verdad que creo que es lo que llevo más bien esto es agua vamos a echarnos una cuita de estas y lo primero que hacéis es que es que eso es que no tenéis no tenéis perdón de dios vamos a tomar por saco todo descargado vamos a ver bueno por lo menos ya tenemos una salida bien eso está guay una 22 metros los suministros de white river un cobrón es mucho yo y tranquilo no 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 ya empezamos ya empezamos no cabrón pero no hay que cambiar munición me lo merezco que no se ha muerto ahora no hay nada más chungo que un spider feral que no sé por qué por qué hicieron el spider el clave será por qué cojones hicieron el clave será no no tiene sentido ninguno es es muy cutre ya ha puesto pues haberlo hecho irradiado y nos echábamos unas risas no y qué bien que me han venido sobre parque bueno puede ser calidad bienvenida así ya me llevado yo una caricia no tiene parte mecánica no quiero tener que estar saliendo a cada dos por tres que tenía las luces apagadas cada dos por tres a guardar cosas a la furgoneta y ya vienen a la cura cálcula el tiro ya que el intento pero siempre tienen el pequeño balanceo y acabo de escuchar no me acordaba yo de aquí de las explosiones pero si acabo de escuchar un par de explosiones esto potentes nada por aquí un bate de papel no gracias no me fío pues acaso me viene ahí una oleada de amigún chis no nada más para que esto que tampoco tiene bueno pues entonces es por esta puerta que tal un mirada una salida y atracción y vamos la verdad es que con 600 balas de la mano deberíamos de poder hacerlo lo que pasa es que no son de las potentes molaría tener material para hacer las potentes pero que si no me tengo que tirar dos días farmeando aunque seguramente que me toque algún día de farmeo porque necesito clay necesito hacer más pólvora siempre por supuesto la pólvora siempre es necesaria de camino pues yo que sé de montar coches y demás y visitar alguna otra teoría pero es que yo por ahora no me en los paneles solares sería lo único que me llamaría la atención pero es que ya ves es una chorrada que poco me gusta es que poco me gusta este sitio que chuto vale cerramos esto pero macho pero por un lado por otro pero por donde salí vosotros oh dios tío que mal rollo siempre bueno aquí creo que era una pila de ah bueno medicinas a lo mejor casi que mejor eh si cremita cremita oh que bien que bien que bien esta no la vamos a ver que se va de las baratas y eh venga me voy a echar la pancita así nos recuperamos un poco y y nos preparamos para la próxima oleada a ver por donde vienen y cuantos son cerrados eso no funciona y abierto ah vale ya estamos ostras pues aquí había mucha aquí había mucha zapatilla eh y aquí hay mucha salida voy a hacer una cosa llamadme lo que queréis pero sabéis lo que os digo que voy a salir voy a salir por la puerta principal y voy a entrar por delante aunque tenga que romper eso que yo creo que me va me va a salir a cuenta es que por aquí esto está muy en revés ahí va a salir mucho cabroncete y me quieren hacer me quieren hacer ahí las fregaderas y no mola ya se han despertado eh y si no yo lo llamo venga vengan por aquí ostras policías 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 a las malas a las malas que reviente a las malas que reviente y me ayude a acabar con los enemigos y que manos largas que menos malarga tiene ese no va a flotar porque no lo hemos cargado no sé pero salieron más bestias la otra vez que no creo cuando vinimos a lo solo creo que sí que salieron muchísimo más irradiados no bueno pues yo que me alegro pero es que con la mano es otro rollo es ligera no ocupa un hueco no hace mucho ruido hombre no hace muy ruido porque tiene silenciador pero está muy bien míralo calla eh facilísimo y sin tener que liarla la otra vez creo que salieron un disparate de irradiados cuando vinimos aquí a por tela que éramos unos mindundis fíjate la que se enolio por ciento te estoy la hecha así menos mal una pistola no sé que me salga más a cuenta si las partes o la pistola en sí para venderla me da lo mismo bueno partes es más seguro que encontremos a lo mejor en el loot vale pues esto es una salida pero es una salida falsa nos hemos dejado esto pero no creo que es que estos esto no lo hacemos la recetita uy por aquí tenemos también otras escaleras a ver ahí hay una luz encendida y la otra era por aquí voy a tirar por aquí es que no me gustan las escaleras así que voy a tirar ah vale bueno vamos a ver si no no hago mucho mucho escandalera y los veo o es que esto está muy tranquilo uff no me fío un pelo no 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 aquí de una empiezan a te cae una lluvia de radiados y te pegan ahí dos tortazos que te dejan ahí viendo el te sale el tercer ojo te sale el tercer ojo eh ya tenemos por aquí amigos no 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 me ha atrascado ¿Pero qué pasa hoy? Cago en la leche Me han infectado Pero no tengo para curarme Bueno, me da igual No sé qué ha pasado ahí Que casi la lío Muy bien ¿Lo oís, eh? No me fastidies No, pero ¿por qué has chillado si no me puedes haber visto? ¿De dónde está? Mirad, Niendera Esa es otra, macho, que se me va el día Que uno me va a dar tiempo a hacer Uy, esperemos que no No ha llamado a nadie, ¿no? Hay otra por ahí Bueno, confiemos en que no han llamado a nadie No sé para qué barro está Bueno, sí Eh, que Bruce Willis ha quedado en el helicóptero con dos balas 56 Tú fíjate lo que pueden hacer Ahora de un bañito Es que también hay un problema Ah, vale No, que ese Vale También hay un problema Es que muchas veces se activan Y justo Salen cuando se activan ¡Uhú! ¡Hostia! No, con ese no Que con ese no quiero yo cuentas ¿Otra? No puede ser Si tampoco Tampoco estoy ¡Tambi! Tampoco estoy ¡Eh! Que me se ha muerto Tampoco estoy disparando tanto Como para que me vengan tantas Crimen ahora, ¿no? Tengo que volver a bajar Es que así no Así no Así no se puede Yo creo que es un pajarete Que estará por ahí tocando las narices Y a ver dónde Voy a tener que ir a por ella, ¿eh? ¡Sí! 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 Bueno, ¿dónde está tu gemela? ¿Sí? Con la ciquita que estoy en casa ¡Joder! Las doce ya ¡Ah! Pues nada Otra vez Aquí la vueltecilla Me voy a prender bien la prefa Creo que está el pájaro Creo que se atascan A veces los idiotas por ahí Y no hay manera Esto lo han cambiado Entonces creo que estaba la puerta ahí En vez de ahí ¿No? ¡Oh no! Vale Me suena a mí que está esto abierto Bueno, aquí creo que van a ver A ver, eh Hawaianos panzones ¿No? Sí Sí, por supuesto A ver si no me acorrala Porque últimamente Todas las estas me terminan acorralando Ya no atasco, ¿eh? Bien ¡Oh! ¡Qué, qué, 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 qué Estaba tomando ahí un baño Ahí en la sauna ¡Oh! Me cojo de puta que la sauna me la estoy tomando yo Cuídate Nada por aquí Nada por allá Mira el tonto del pájaro donde está Es que tengo que salir Por aquí otra vez A ver A ver Si imagináis que me tira y tengo que volver a dar la vuelta Me corto las venas Bien, planta dos Fuf Pues la una de Una del mediodía Tampoco está tan mal la cosa Cerrado 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 Y hay uno Te estoy viendo Es que ya veréis como No digo Normalmente me salen los puntos cuando Cuando me ven Entonces salen los puntos Y digo Si no vale Si no sé yo Dónde están Hay que buscarlos Venga, vale Esto va bien ¿Hay más? ¿Solo vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Es un Joaquín? Ahí estamos Bien Lo bueno es que ahora podemos Tirarnos ahí a los John McLean Y no nos hacemos nada Si es que Eso es una Una buena ventaja Y si nos matan Pues fíjate Estamos al lado de Casica Será No hombre Da igual Ahora desde que Pues es lo de Reaparece cerca de tu Inventario Pues la verdad es que Es algo que ¿Qué quieres que te diga? A mí me daría lo mismo La cama Entonces ¿Para qué sirve ya la cama? Para nada Porque antes por lo menos Pues decías Está cerrado, ¿no? ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! A ver Ahí está ¡Eh! ¡Que nos ha muerto! Ahí está Que vale Decías Oye, pues por lo menos Es para que no aparezcan Zombies Pero es que ya tienes El bloque de reclamo Luego Es para cuando mueras Aparecer ahí Si es que ahora Puedes aparecer A 50 metros De tu inventario Tampoco merece Mucho la pena ¿No? Es que no No sé ¿Para qué aceptar Ahora el saco de dormir? Para el principio Las misiones, ¿no? Las primeras misiones Que te mandan No hay ninguno Ahí en el armario ¿Dónde está señorita? Pone en vivir ¿Eh? ¿Te he visto? Bueno, no está siendo Tanta locura No sé La otra sí que fue Una puñetera locura La misión, ¿eh? ¡Eh! Bueno, ya veremos Que Que aún no hemos llegado Al final Si a usted le parece bien Muérase Bueno, creo que había Un par de habitaciones Bastante cabronas En esta En esta prefab Que me voy acordando Mientras voy llegando Me voy acordando El problema es que Me acuerde antes de llegar ¿No? Cuando Cuando ya me han pegado La paliza Madre mía Qué asco esto Esto sí que no me acuerdo Hacia allí Uy Las escaleras Y supongo yo que Hacia Ah, mira hacia ahí Ahora sí que El alumno Has ayudado, ¿eh? ¿Vale? Ufff Vamos a taladrarlos Jejeje ¿Dos por uno? Sí, dos por uno Uy, se han movido He roto eso Digo, por si acaso Sí Ah, mira Saltamos a la Ey, que les dan ahí Cosicas Es Es que maravilloso Podemos saltar ahí A la piscina Jejeje Saló, ¿qué? Uh, no me fiaba yo Un pelo de vosotros Cada vez más cabrones Los del juego Bueno, ¿quién? ¿Uno? ¿Uno solo? No me lo creo yo Eh, ya decía yo Que uno solo Me parecía poca cosa Uy, pero vale Uh, jejeje Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uh Le, de acuerdo ¿Está ahí por ahí? Muy bien Ah, mira Los suministros ya los Ah, un poquito más arriba Los tenemos Unos cinco, cinco metros A lo mejor están por aquí cerca Que no se me olviden Que me conozco ¿Sabes por dónde me van a salir? Mira Ahí, ahí, ahí Hay uno No me fío de nadie No me fío Cuanto más tranquilo está Peor es Uy Dos Ya estamos Coño Se ponen aquí Jejeje Puñeteras A ver, ¿por dónde salen más? No, esto ya es el final, ¿vale? Y hoy nos queda, ¿eh? Nos queda, uh, queda mucho Me cago en todo Queda mucho Mucho, 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 mucho A ver Yo creo que Si lo hacemos bien Nos puede dar tiempo incluso A lo mejor entregarla no Pero bueno No hay prisa ninguna Vale, por aquí Por el lado este Uy Que se me había olvidado Eh, creo que estoy escuchando también Eh Estoy escuchando también Un montón de zombies Que están subiendo De la calle No sé si los oís Y espero yo que no Resulten al final En un problema Bueno Bueno, por aquí nada Por aquí nada No vamos a perder mucho el tiempo No vamos a explayarnos por aquí Porque Creo que no merece la pena Vale Aún dice que los suministros Están activas 25 No sé, hay veces que me dice que más cerca Y otras que más lejos Por cuando estoy justo vertical Debajo de él Uy Esto ya me acuerdo yo Sí No lo podías ser tú ¿Eh? ¡Pere! ¡Jijijij! ¡Jijij! 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 Espero que no escuchara otra Puñetera screamer No me jodáis Bueno, volvemos al interior Del edificio Cerrado Cerrado Entreabierto Eso no es vene guay Un poquito de brass Viene guay Maíz No, gracias ¿Veis? Estoy escuchando a los que vienen Por aquí A los que vienen de la calle ¡Jijij! Me cago en todo Ahora paz ¿Quién queda? Sé yo quién queda Ah, mira Y ese Y esos Ya he despertado aquí Ya empezamos aquí Ya empezamos aquí con ¡Jijij! ¡Me caigo! ¡Jijij! Venga Hacer balcón Ya empezamos aquí Con la locura De que todos son irradiados ¿No? Pero saltad No tengáis miedo ¡Come with me! Esa sirve la visión Y este no ¡Oh, qué torta me ha soltado! Tenemos otra Screamer ¡Macho no! No desastidies Estoy escuchando ¡Screamer! ¡Sí! Venga Otra vez ¡Joder! ¡Macho! Pues Aunque ahí Se han quedado Un par de puntos Pero lo primero Es acabar con esa Porque como empecemos Con la racha De Screamer El acabose No Creo que la he liado Lo mismo es como Joaquín 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 Fernández Sí que viene Y ahí hay un montón ¡Eh! Mira, mira Que lo está viendo Digo Que cabrón este Viene ahí A pegarme una torta Así Con el disimulo ¡Uf! ¿Por dónde viene? Por aquí Vamos a por él Mira, ya es que Ya hay un montón Que son de la calle ¿Eh? ¡Eh! ¡Ole! Hoy ya son las seis De la tarde Bueno, yo creo Que no debería De quedarme mucho Mira, aquí hay Entre todos estos Hay dos Que son Que son de la misión ¿Quién es? Sorpresa Mira, que tengo yo La esperanza De que no nos queda No nos queda mucho Aunque dure la noche Yo creo que vamos a poder No sé No sé, por ahí queda uno Pero bueno Como luego vuelven A ponerse en su sitio Vamos para allá Yo siempre que me viene Una oleada de estas Pienso de que digo A lo mejor es el Voy a darme toda la vuelta ¿Eh? Qué cabrón que soy Digo, a lo mejor Es la última oleada Y ya con esto Ya Bien Todo Yo creo que no Mira, una bolsita Y un shangui Yo creo que por aquí No hemos subido Es que he saltado Por las escaleras Ahí un poco A lo bestia Y a lo mejor Por ahí un montón De champiñones Nos ha salido Hasta bien la cosa No hemos gastado Toda Hemos abierto Toda la munición Pago en todo Bueno, planta 5 Yo creo que todas Estas plantas Las hemos Sí Las hemos Investigado O sea, que bien Si ya no nos tenía Que quedar mucho Digo yo Bien Bueno, séptima planta Uh Uh, uh, uh Qué te he dado Séptima planta Y digo Aquí no sé Si hemos subido ¿No? Es que aguantó Madre mía Si no viene uno Viene el primo Si no vienen los dos Jejeje No, no Yo he tirado Para abajo Ah, pringados Que aquí gano yo ¿Veis? Como aquí gano yo Qué macho No se quiere morir Ya, por fin Estoy infectado Pero bueno En casa En casa Tendremos Para curarnos Y como estamos Aquí al lado Pues no hay problema Eh, no Más para arriba Más para arriba Arriba del to Arriba, arriba Bueno Qué más nos queda Por aquí Eh Alguno Uy Habrá vuelto Te tengo más miedo Que al Joaquín Ya últimamente Es que menudo escupetajo Me pegaste Es que eso No lo voy a olvidar En la vida Y este qué Bueno Habrá tenido días peores ¿No? Oh, macho Es que se vacían Las habitaciones Porque Oh, no, no, no De una Uf Y luego no te encuentras A nadie Pero Pero acojona Ey, Kenny Adiós, Kenny Uf Vale Yo creo que lo estamos Eh, no Aunque, Nino Lo estamos llevando Aquí Hasta que me sobrepasen Y entonces la cagamos Pero veis Salen un montón Y entonces ya pues Hemos limpiado la zona Bien Una barba fresquica aquí Eh Qué buenas vistas Sí Maravillosas Ocho de la tarde Bueno Aunque Si corren Yo creo que ya casi Que me da lo mismo Si ya corren todo el día Si corren todos Como el demonio Uy He visto Ey Y ahora He visto Un perro por ahí Y ahora no lo he visto Uf No sé ¿Señorita? Ojo Qué bien Eh Mira Más libritos Yo creo que ahora sí que nos queda ya La última La última jornada Pero no me mola Un pelo Vamos a echar un vistazo Bien por aquí Es que no sé si nos hacen subir Y luego bajar aquí A la habitación del loot Y es lo que no Lo que no me mola Prefiero liarla por aquí Prefiero abrir yo mi propio camino Si ellos son listos Yo si me pongo a lo mejor A lo mejor A ver cuántos son Y por dónde vienen Estoy escuchando yo Un cabrón de estos Este, este Sé que estaba yo Estoy escuchando Con su clic, 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 clic Que parece que no se corta las uñas Iba, iba dañando el suelo Hola Oh, cabrón de estos Pero dale Dale, macho De verdad que parezco Le echo Le echo la silueta Yo creo que sí Que le echo la silueta He escuchado un spider Pero no me lo marca Esto Cuánta munición Muy, muy, muy mal De munición de esta Muy, muy mal Pues otra vez A este le voy a pegar Es que tú fijaros Que pasillo ¿Has acabado con ellos? Y aún me está diciendo Que más arriba Uy, que sí Que le hemos dado a ella Aquí le hemos dado a lo suyo Vale No, 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 no 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 me ha gustado un pelo Eh Creo que es por donde Ya sé Aquí ya hemos estado ¿No? Creo que sí Sí Creo que sé dónde estamos Sí Vale, bien Que son ya casi las 10 de la noche Vale Pues por aquí hemos caído Por aquí tenemos un pasillico Y por aquí tenemos que venir Creo que sí Que por aquí no hemos estado Uf Uf, uf, uf Creo Uf Vale, aquí no hay nada O sea, solo estaban estos Ah, vale, aquí Muy sutil Vale, planta 8 Desbloqueado Madre mía Pues cuántas plantas nos queda Madre mía Oye, oye, oye Me parece a mí que hoy Ah, no Por ahí es por donde hemos venido Que ya tenemos que volver a subir más arriba ¿Sabéis lo que os digo? Voy a tomar por saco Llega a las 10 de la noche Y yo creo que lo mejor La munición me queda muy poca Voy a preparar mi frente Por aquí Caía alguno O caía yo No sé Me acuerdo de la última vez que vine Ah, mira, hay una puerta Ah, vale, 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 vale Ya Ya me acuerdo Ya me acuerdo Sí, por ahí Si subo por ahí arriba Nos vamos a encontrar a todos los chiquitines A ver que mire Son zombies normales Joder, macho Se agradece y todo Mira lo que te digo Vale, aquí lo mismo Vamos a romper Sí, esta es la prefab En la que te tienes que tirar abajo Inocente de ti Para pillar el luz ¿No? Pero yo que no A ver si puedo hacer yo las trampas Por ahí Ya, ya, ya Ya todos los puntos Espérate que me la han liado Me la han liado Los pájaros Bueno, pues aquí tenemos un montón de amiguchis Todos preparados para pasar un rato divertido Talbur Elisal otro barrio Ya estaba muerto ¿Por qué no sigues ahí? ¿Y cómo estabas? Que hay un montón Eh Eh, eh, eh Que me ha pegado ahí He hecho atrás, atrás Por detrás Nada Que no Si queréis moriros Venga Creo que Joaquín ya ha muerto Queda su primo Y Yo creo que También tiene que estar emparentado El policía Con el bueno de Joaquín Yo creo que ahí Ahí hay cosas sospechosas Ese poli Uh Es muy sospechoso Nos hemos quedado hasta sin munición De esta Creo que debemos pillado un poquito de la otra 58 cartuchos Bueno, por lo menos podemos Eh Ha quedado uno por ahí Bien Eh Es ese Pero Pero ¿De dónde has salido tú? Y aún no hemos terminado las áreas Y ahora los suministros me dicen que abajo Son queda otra habitación Tocha como estas Es que ya Ya empieza a ir falta de munición otra vez Eh Son las 11 y 10 Y llevo aquí mucho tiempo Demasiado tiempo Bueno, ahora sí que me estoy arrepintiendo el no haberme traído Es que creo que no voy a No voy a No voy a caer ahí No, 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 no Me niego ¿Esto dónde daría? Ah, un generador Creo que voy a buscar otra manera de entrar Sí Sí, creo que podemos entrar de un sitio Así que sea Reto Que si me tengo que tirar Me pueda tirar y esas cosas No sé si por aquí Esto se rompemos Va Voy a probar Voy a haber abierto por aquí No tendría que haber abierto Es que es aquí abajo Es un piso más abajo Si pudiéramos bajar por las escaleras Un piso más abajo Ahí deberíamos de encontrar el loot Y le dan por saco a todos Pues sí Es lo que tienen que haber hecho desde un principio ¿Veis cómo sabía yo que aquí? Madre del verbo la de puntos que hay ¿Pero qué me estás contando? Míralo y el primero Míralo cara a cara Que es el primero A ver si pudiéramos Prefiero, prefiero Mira tú Qué cartada de puntos Hombre, que se va a bajar Hasta el primer piso Uy Ah, vale Pero espérate Es que Es que Uy Que no habían bajado todos Madre No sé ya ni dónde estoy Creo que estoy Vale Sí, ya sé dónde estoy Encontrarán mi camino De alguna manera lo encontrarán Yo creo que voy a ir para la entrada principal Me voy a enchufar Menos mal que nos hemos echado los forbites Esto, qué puta locura Se me va a contar un día con otro Y aún hay que subir a por el loot Los tengo por aquí cerca Yo creo que están aquí abajo a mi nivel Lo que no sé es por... Ah, sí, mira, mira, mira Por ahí están Sí, qué mal rollo Ahí por donde rompen Que yo pueda... Ojalá me pudiera haber ido A mi antiherdas Y fíjate que bien A ver, el poli El poli que nos ayude Porque si conseguimos que explote Nos ayuda Pero no, no va a querer moverse Mira todo lo que tenemos Y no sé yo si vamos a tener munición El poli está ahí Mira, vamos Muere, explota Ahora va a explotar Sí Bien, algo habrá hecho Tampoco me voy a ir en condiciones de bajar Y enfrentarme a ellos Son muchos puntos Son demasiados puntos Y que al final creo que van a terminar tirando esto Vamos a hacer aquí un poquito de... Vamos a intentar eso Acabar primero con los más normalitos Y después ya tiramos a por los peces gordos Ahí vienen los peces gordos Como digo yo ¿Por qué te enganchas siempre? Uf, hay que aprovechar que con la escopeta los... Los ralentizamos Uf, ya que lo intento, intento ir hasta el último segundo No, no, me pilla me y me pega la torta Aunque tú pegar muy fuerte Me voy a enchufar otro botiquín Creo que merece la pena Ah, que no se ha muerto y me ha venido otro Uf Uf Uy, solo me queda una bala Ay, Dios mío Ya me dice que no hemos limpiado las áreas Pues nada Otra vez para arriba ¿Qué se le va a hacer? Si me hubiera traído madera o algo para poder subir Polines Bueno, lo que sí que puedo dejar es algo de porquería en la caja Pues nada, voy a tirar otra vez para arriba Lo hemos hecho al revés Eh, ¿dónde quedarán? Bueno, claro, ahora tengo que ir a por los suministros Que parece como que están aquí, ¿no? ¿Dónde? 5 metros No lo sé, me están trastornando Bueno, ya que estamos, vamos a pillar el loot No hemos acabado con todos Pero no sé quién puede quedar por ahí, ¿no? Pues tampoco es que nos haya salido aquí el oro y el moro Eh, bueno, voy a ver dónde quedan los idiotas que me faltan Porque lo que nos falta son los Está abierto Los suministros y algún subnormal que se nos ha quedado por ahí Que claro, ahí aún no está Y a ver, a ver dónde, cómo y por qué ¿Qué hora hay ya? Las 3 de la mañana ¿Se me ha ido el día? ¿Se me ha ido todo el día? Qué locura ¿Puedo bajar por aquí? Bueno, pues, eh, en teoría Esto nos dice que está aquí ¡Ey! Vamos a 4 metros ¿Ves dónde puñetas estará? Y aquí ya me he pasado Sí, por supuesto Pues entonces tiene que estar por aquí ¿A que rompo? ¿A que rompo eso con el taladro? Ah, vale, pues era por ahí, por ese lado Uh, qué curioso Eso no me había dado yo cuenta A ver, leemos y Vale Vale, pues ahora nos queda ¿Y si se nos ha quedado algún idiota también por ahí? O sea, que esto es justo al... Ah, por ahí, por ahí Al final he dicho yo que rompía esto Pues lo rompo Voy a entrar por aquí A ver si se nos ha quedado algún zombie De los que... El que me falta está por aquí Las 4 de la mañana ¡Hala! ¡Toma por saco! Te digo a lo mejor Ya que es... Oh, mira Libritos Creo que sí, creo que en esta zona No he estado No, joder ¿Es en serio? ¿En serio? Pues no sé dónde está el zombie Que falta a mí Que hago la manzana Eh... No sé, gente Creo que lo voy a ir dejando por aquí Voy a ir a buscarlo yo Mientras bajo Y ya veremos En el próximo capítulo A qué hora es A saber Eh... Pues sí Me voy a despedir Porque solamente me falta encontrar una idiota Así es que voy a intentar Encontrarlo Espero yo que no se me tarde mucho Y si lo veo Pues hago un cortecillo Y os lo enseño Y poco más que deciros, gente Que a todos los que habéis dado aquí Sois unas auténticas leyendas Yo os lo agradezco de corazón Si os ha gustado Suscribiros y darle a like Es un pequeño gesto para vosotros Pero es un enorme gesto para mí Y si no nos vemos antes Nos vemos en el próximo capítulo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!